Con permiso de la mesa, senadoras, senadores, diputados y diputadas al pueblo de México. Nelson Mandela dijo acertadamente que privar a las personas de sus derechos humanos era poner en tela de juicio su propia humanidad, pero cuando es el Estado quien priva al individuo de sus derechos fundamentales, el riesgo es muy grande, simple y sencillamente la deshumanización de la sociedad. El problema de la constante violación a los derechos humanos en nuestro país no es nuevo. De hecho, se ha incrementado su visibilización en el panorama internacional durante los últimos sexenios gracias a la participación de la sociedad civil activa en estos temas que ha a lo largo y ancho del país ha crecido en su clamor de justicia y también a la visibilidad que ha hecho de estos problemas en nuestro país, sobre todo los organismos internacionales. Particularmente la desaparición forzada es sin duda uno de los más grandes flagelos nacionales que pese a los instrumentos internacionales adoptados por el Estado y el marco jurídico nacional especializado en vigor no ha disminuido en su incidencia. En efecto, recordemos que en la Asamblea, sentencia de la Corte, en la emblemática sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco contra México del 23 de noviembre de 2009, se condenó a nuestro país por un caso de desaparición forzada y que actualmente continúa sin cumplirse manteniendo al Estado mexicano en responsabilidad internacional. A raíz de la sentencia aludida, hubo en nuestro país un cambio trascendental en materia de protección a los derechos humanos que tuvo como una de sus consecuencias positivas la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, la cual establece, entre otras cosas, la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y establecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la propia ley. Por otro lado, México es parte de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas, pero sobre todo por desaparición forzada, que establece la obligación para los estados parte de tomar las medidas apropiadas para investigar la desaparición forzada, que sean obra de personas o grupos de personas que actúan sin la autorización, el apoyo o la acuiescencia del estado y para procesar a los responsables. No obstante, es lamentable que pese al andamiaje jurídico nacional e internacional en comento, sigue habiendo miles de casos como el de Cristian Telles Padilla, pues a tan sólo unos días de haber iniciado investigaciones profundas en el país todavía no se conoce el número real nacional, que supera indudablemente las 30 y 54 mil 656 personas desaparecidas a nivel nacional, según Amnistía Internacional. Sobre esto debemos considerar la naturaleza de los derechos humanos en juego y los alcances de su violación, pues no sólo las personas desaparecidas son víctimas, lo son también sus familiares, ya que la angustia y la incertidumbre que sufren respecto al paradero de sus seres queridos ha sido incluso reconocida como una forma de trato cruel e inhumano por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, recordemos que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos es por sí misma, una forma de reparación para las víctimas en atención a su derecho a la verdad. Este órgano parlamentario no puede ser indiferente ante tal problemática. Por todo ello, es urgente que el Estado atienda y cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en materia del presente acuerdo. Por todo lo anterior, invito a esta honorable Asamblea a que esta proposición que se nos ha presentado como un acuerdo sea votada en favor en los términos que se nos ha solicitado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Analilia Rivera.